Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Un momento Vida mía Que en la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión En mi agonía Y te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida No pensaste Un momento Vida mía Vida mía Que en la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión En mi agonía Y te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.